Y ahora entramos a tema de salud, pues en nuestro país el Alzheimer es una enfermedad que ataca a mucha gente mayor y desgraciadamente no hay una cura. Un experto en medicina nos comparte más información. La enfermedad del Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar y con el tiempo la habilidad de llevar a cabo las tareas más sencillas. En la mayoría de las personas con esta enfermedad, los síntomas aparecen por primera vez más tarde en la vida. Aunque los cálculos varían, los expertos sugieren que más de 6 millones de personas en los Estados Unidos pueden tener demencia causada por el Alzheimer. Es una enfermedad y es una enfermedad mortal de hecho. Entonces es una enfermedad muy muy seria, es muy común, es la causa número uno de demencia a nivel mundial. Entonces conforme vamos avanzando, es parte normal que olvidemos algunas cosas, pero ya cuando empezamos a olvidar, por ejemplo, dónde vivimos, empezamos a olvidar los nombres de nuestros hijos o de nuestros nietos, nos perdemos en rutas que eran perfectamente conocidas para nosotros, ya podemos especial un poquito de demencia. Y en caso de que empecemos con síntomas de demencia, es importante ver a su médico para ver si se pueden categorizar como demencia causada por Alzheimer o algún otro tipo de demencia. Que hay muchísimos tipos de demencia, pero la más común desafortunadamente sí es el Alzheimer. Oye, ¿el Alzheimer es tratable? No necesariamente. Ahí entramos en otra zona también un poquito gris y difícil de contestar porque hay medicamentos nuevos que están aprobados. El Alzheimer se produce por una acumulación de una proteína en el cerebro y conforme se desarrolla esta enfermedad, por ejemplo, se van como estos bloques o como estos pedacitos de proteínas, se van pegando a las neuronas y las destruyen o impiden que funcionen de forma adecuada. Entonces, la teoría que teníamos desde hace años y años y años era que si deteníamos o si destruíamos esta acumulación de estas proteínas que se van juntando, íbamos a revertir o prevenir el Alzheimer y hay un medicamento nuevo que hace precisamente eso. El medicamento destruye esas proteínas que se van acumulando en la neurona, pero no hemos visto ningún resultado. En las personas que son tratadas con este medicamento no cambia su nivel funcional, no se corrige la demencia. Entonces, algo nos está fallando ahí que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, porque al corregir esas acumulaciones de proteínas no vemos ningún resultado positivo para los pacientes. Lo más importante sería prevenir la demencia y para prevenirla es lo que siempre he dicho, yo creo, es comer saludable, es hacer ejercicio, es estimular la mente. Son bien importantes, pero la forma más fácil y más efectiva de prevenir la demencia es con actividad física. Entonces, mucha gente pensamos que por hacer sudoku o con jugar ajedrez, ya lo hicimos, pero si no tenemos una actividad física diaria y un estilo de vida saludable con nuestra alimentación, es muy probable que desarrollemos demencia. O si ya tenemos ese gen o esa predisposición de hacerlo, pues mucho más fácil que se exprese al tener un estilo de vida que no sea saludable. Y lo contrario, aunque tengamos ese gen o esa predisposición familiar de tener demencia de Alzheimer o cualquier tipo de demencia, si hacemos ejercicio, si comemos saludable, si evitamos el alcohol y el tabaco, y además si estimulamos nuestro cerebro jugando ajedrez, sudoku, o aprendiendo algo nuevo todos los días, es mucho más fácil que se prevenga o se postergue esta demencia o esta aparición de estos síntomas. Alzheimer, por definición, empezamos con problemas de demencia, entonces con olvidar cosas, olvidar cosas, y se empieza con la memoria reciente. Entonces olvido que desayuné, olvido que, o cosas, pero me acuerdo de hace 30 años que en mi boda desayuné huevos rancheros o lo que quieras decir, ¿no? Entonces mucha gente dice, híjole, ¿cómo se acuerda de hace 50 años? Pero no se acuerda lo que pasó ahorita. Es muy común que esas neuronas se afecten primero, y en Parkinson son neuronas motoras. Entonces siempre con el temblor que empezamos, y es completamente diferente, que se puede producir demencia a la larga. Como te digo, demencias hay, híjole, muchísimos tipos de demencia. Sí puede producir demencia con Parkinson, pero lo más común es que sean síntomas motores antes de cualquier síntoma de demencia con el Parkinson. Y Alzheimer, por definición, no tiene síntomas motores. Lo más importante es la alimentación balanceada y el ejercicio o actividad física para prevenir todas las enfermedades. Esa es la cura mágica que siempre estamos buscando. No hay vitamina, no hay suplemento, no hay nada que sea mejor que comer bien y hacer un poquito de ejercicio. O lo más de ejercicio posible que podamos para prevenir tantos síntomas de andropausia como demencia, como algunos síntomas molestos de la menopausia también. Entonces ese es el medicamento mágico. Si tienen dudas, si tienen síntomas, si tienen algún problema, pues vayan con su médico de cabecera o con UAMS, obviamente, que aquí estamos para servirles.